Santa Rosa de Lima es en esta oportunidad el escenario de un nuevo operativo móvil interministerial, siempre con el objetivo de acercar el Estado al vecino. Lo que pretende el operativo multiagencial o interministerial es esto, traer soluciones en el día a día. Uno cuando piensa en la política a veces piensa solamente en lo que es la obra pública, construcciones mega importantes, no. El día a día tiene mucho que ver y la solución de trámites es fundamental. Trámites que por ahí en una vida normal, en un día común y corriente, te llevaría más de dos meses a veces terminar. Todos los trámites que aquí podés hacer en dos horas. Por eso me parece que es una política a la cual le agradecemos muchísimo al gobernador Omar Perotti, que nos dijo que sí, desde el comienzo, lleva más de un año y medio este operativo y hoy por hoy es una realidad. Hoy se puede ver aquí la convocatoria del vecino que habla de una necesidad, una necesidad que necesitaba ser respondida. Y es aquí que el operativo hoy vino con mucha alegría y poder ver cómo los vecinos se van con esto de decir, che, vos sabés que si no lo hacía acá no lo hacía nunca más, los chicos que se van con su documento. La historia esta de poder tener todas las vacunas, que es fundamental para la vida misma. Y en sí mismo la detección temprana de patologías severas. Algo que merece y vale la pena hacer una coma, una pausa. Se han detectado un montón de casos que hoy por hoy tienen pronóstico más que favorable de resolución. Y eso también nos llena de orgullo, pero hay piel de gallina por saber que simplemente con una consulta podés salvarte la vida. En ese punto también decir que cada uno de los trámites, la EPE, PAMI, ANSES y bueno, todos los organismos del Estado aquí a disposición del vecino. Miércoles y jueves estará disponible sin turno de 8 a 12.30 en el multiespacio Eva Perón. Algo clásico y necesario en cada recorrida que hacemos, nos solicitan distintos trámites. Por eso también vamos eligiendo la zona, los barrios y haciendo este operativo en conjunto para que puedan resolver distintos trámites. Y sobre todo estar donde tenemos que estar, cerca de los vecinos, escuchando. Porque de ahí surgen un montón de demandas que tienen que ver con la labor del Consejo Municipal, que tienen que ver con otros ministerios. Acá pueden resolver muchos trámites, pero también podemos coordinar distintas acciones que vamos resolviendo a medida que van transcurriendo los días. Y está claro que es una necesidad porque la gente siempre responde y en buen número. Es una necesidad y bueno, la pandemia problematizó el tema de los turnos, así que hasta el día de hoy nos seguimos poniendo al día y bueno, estamos a disposición para eso.